Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma sólo tengo soledad Y si ya no puedo verte, qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí era obsesión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma sólo tengo soledad Y si ya no puedo verte, qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma sólo tengo soledad Y si ya no puedo verte, qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y si ya no estás más a mi vida apagándola después Si ya no puedes ver el mal Y si ya no puedes ver el mal Y si ya no puedes ver el mal Bajando en la ladera por el camino viene bailando Arrastra la sandalia, la polvareda, va levantando O viendo la cintura y las caderas como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Tanto, tanto Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandaleta, llévame en tu locura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Arrastra la sandaleta, llévame en tu locura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna